El concepto de intertexto fue propuesto originalmente por Julia Cristeva, una crítica literaria que define al intertexto como la absorción o transformación de un texto en otro. El ejemplo de intertexto puede verse de modo claro en la definición de justicia que Ulpiano, uno de los juristas más importantes del derecho romano, propone y dice que la justicia es dar a cada uno lo que se merece. No obstante, esta definición estuvo circulando durante mucho tiempo atrás y en otro espacio que es la Antigua Grecia, donde en una de las novelas de los textos más importantes de la literatura occidental, es decir, la Odisea de Homero, aparece a figura de un porquero, es decir, el dueño de los cerdos, que sacrifica a uno de estos animales, lo parte en pedazos y entrega cada una de sus partes a sus trabajadores en función del trabajo para dar a cada uno lo que se merece, es decir, hacer un acto de justicia. Lo que me interesa con esto es dar cuenta de cómo esta definición de Cristeva, el intertexto, nos sirve en definitiva para entender que los textos son fenómenos sociales, que los textos, por definición, son impuros, que no es posible tener un texto absolutamente puro o absolutamente original. Si tuviéramos que dar una solución gráfica al intertexto, diríamos que tenemos un texto A y un texto B, que son independientes y diferenciados. No obstante, parte de estos dos textos se comparte y, por tanto, los vincula. De hecho, vamos a decir, además, que los intertextos que existen de modo múltiple en la literatura, en el cine, en las artes visuales, en el periodismo, están vinculados y que nosotros y nosotras podemos hacer esa vinculación de modo intencional. Pensemos, por ejemplo, en el caso de uno de los cuadros más importantes dentro de la pintura europea y occidental, que son las Meninas de Velázquez. Las Meninas de Velázquez, este cuadro que retrata a la realeza, no obstante, tiene recomposiciones en otros autores. Tenemos las Meninas de Dalí y tenemos también las Meninas de Picasso. No obstante, si hiciéramos una descripción cronológica, lo que diríamos es, tenemos un primer cuadro, que son las Meninas de Velázquez, y luego tenemos recomposiciones. Desde una perspectiva intertextual, esto no es ni importante ni interesante, sino es más bien cómo podemos analizar temáticas que dan cuenta de la reconstrucción de textos y de la reconstrucción de temas. Si analizamos estos tres, las Meninas de Dalí, de Velázquez y de Picasso, podemos entender, por ejemplo, versiones distintas respecto a la realeza, o también modos diferentes de entender la autoría, porque entendamos que las Meninas representan en Velázquez uno de los primeros casos donde el autor se introduce a sí mismo en el cuadro. Podemos ver, en consecuencia, recomposiciones de estos temas importantes como autoría y como monarquía dentro de estos cuadros. Por eso, esa vinculación intertextual nos permite entender de modo profundo también la literatura contemporánea y, sobre todo, el arte contemporáneo. La obra de Tony Cox, que se presenta en el MACBA, es radicalmente intertextual. En ella podemos ver fragmentos de textos teóricos, textos literarios, partes de canciones, fragmentos políticos, que dan cuenta justamente de la riqueza y del bagaje cultural que tiene este autor. Me interesa centrarme específicamente en una de sus obras, que es Micro House or the Black Atlantic, que de hecho me parece que tiene tanta conciencia de la intertextualidad que una de las primeras imágenes que tenemos es justamente una suerte de disclaimer que el autor da diciendo voy a citar obras periodísticas, obras críticas y entrevistas, algunas autorizadas y no autorizadas. De hecho, llega a ser tanta la rigurosidad que tiene este autor que al final de su obra cita todas las autorías que ha utilizado. Por tanto, podemos entender cómo en este texto conviven otros textos, cómo de hecho la impureza de la que hablaba Cris Teva, la imposibilidad de una originalidad absoluta puede verse en este texto. No obstante, hay una cuestión que me interesa especialmente en Micro House or the Black Atlantic, que es entender cómo esta obra que está hablando sobre música electrónica, en verdad no solamente está hablando de esta, sino que permite entender una serie de interferencias, una serie de interrupciones a una narración oficial. La intertextualidad que propone Cokes en esta obra tiene que ver directamente con la política y por eso es importante considerar de qué va esta obra. Y considera básicamente cierta mirada europea que intenta buscar una noción de pureza en la música electrónica, específicamente en el minimal. A lo que él critica y dice que cuando buscamos la pureza y estamos ahondando en estas cuestiones, hablamos siempre de raza. Justamente los intertextos permiten entender este concepto. Pero adicionalmente empieza a ser una problematización respecto a la circulación de determinados productos culturales. Por ejemplo, cómo la música electrónica ha sido definida como una música tradicionalmente europea dirigida a un público blanco. Y no obstante, la percusión que está presente constantemente en la música electrónica nos da cuenta de cómo hay intertextos también que se pueden percibir con los ritmos afrodescendientes. Es en este punto en el que Cokes empieza a hacer una problematización porque lo que él comenta es cómo en realidad más que buscar esa pureza de la música tenemos que entender una historia de la música y cómo tenemos que entender justamente que el sujeto afrodescendiente es un sujeto con una historia y que tiene que esa historia precisamente dar cuenta de los productos culturales que se generan. En este caso, cómo la persona afrodescendiente y cómo de alguna forma el pensamiento afrodescendiente tiene que verse como central también en la generación de significado en Occidente. Es en este punto cuando él lo que intenta decir es que no se tiene que buscar la pureza de la música, más bien tiene que encontrarse esa contaminación histórica que tiene la música. Les propongo que veamos esta obra a través justamente de algunos intertextos que pueden ser interesantes para comprender su riqueza. Al inicio de esta instalación podemos ver una superposición de colores el blanco y el negro. Cuestión que podría ser pensada como un gesto vacío para acoplarse al tempo de la música o incluso para hacer una ambientación que parece la de una discoteca o si nos ponemos un poco más poéticos el cielo estrellado. No obstante, creo que en esta superposición de colores el blanco y el negro está implícita la cuestión de la raza que constantemente se trae a colación a través de otros intertextos. Por tanto, esa tensión que se marca entre el color negro y el blanco es también tensión que el cuerpo negro y el blanco y que la música occidental y aquella perteneciente a África también están marcando. Lo que trae además a colación una cuestión importante dentro de la obra de Cokes que es la sinestesia es decir, la capacidad de entender una imagen o entender un texto a partir de diferentes sentidos. Me parece además interesante ver cómo esta cromática estos colores blanco y negro se van modificando hacia el final de la canción y aparecen, por ejemplo, colores grises. Esto no quiere decir que haya una suerte de mezcla en donde el blanco y el negro conviven de modo armónico sino por el contrario lo que se intenta es remarcar cómo estos diferentes textos que comparten este texto mayor que es esta instalación de Cokes hablan de una constante impureza. De hecho, hay una cita del teórico Paul Gilroy que es un teórico afro-inglés que dice el sujeto negro ya no es solamente la metáfora estadounidense pero un símbolo central de los sistemas psicológicos, culturales y políticos en todo Occidente. De esta forma lo que podemos entender es cómo ese cuerpo afrodescendiente y cómo esa subjetividad afrodescendiente ha tenido la capacidad de insertarse en una serie de otros imaginarios y de obras textuales de ahí que aparezca el gris no como un símbolo de mezcla sin problemas sino por el contrario una suerte de resistencia del cuerpo afrodescendiente a ser sometido por parte de una estética blanca. De ahí también importante que se tome en consideración tantos textos que ponen en el punto central al cuerpo y a la estética afrodescendiente para tratar de evitar una nueva apropiación europea como sucede por ejemplo en la escena verdinesa que trata de tomar esos sonidos puros provenientes de una estética africana y que por el contrario sea este sujeto afrodescendiente como el propio Cokes el que nos permita insertarnos dentro de esta reflexión. Finalmente hay una cuestión que también me parece clave al respecto que es entender cómo esta instalación tan sugestiva para los sentidos tan llena de intertextos nos puede convertir también en textos a nosotros y a nosotras cuando entramos en ella. Es decir cómo de repente en este espacio que puede simular a la discoteca pero que ya hemos visto que no lo es que tiene una serie de ritmos que tiene una serie de imágenes que tiene palabras que es muy sugerente respecto al cuerpo es posible que nuestros cuerpos también tengan un lugar y por tanto conformen también lo que sería esta obra. Por tanto nuestros cuerpos también se conforman en una suerte de intertextos. Es toda esta riqueza en la que los textos contaminan a otro texto en que la idea de originalidad se va evaporando para hablar de voces comunitarias donde reside la riqueza mayor de la propuesta crítica, teórica y sin duda estética que tiene Tony Cox. y sin duda que tiene una serie de intertextos que tiene una serie de intertextos que tiene una serie que tiene una serie de intertextos de intertextos de intertextos de intertextos de intertextos de intertextos de intertextos